Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de... ¡Hasta tu país! El tema de hoy... Formaciones típicas del tango. Con el correr de la historia hay ciertas formaciones musicales que pasan a ser una institución. Como por ejemplo, la Big Band en el jazz. El cuarteto de cuerdas en la música clásica. O una banda de shikuris del altiplano. Si bien existen cantidad de formaciones atípicas dentro del tango, como este dúo de arpe y bandoneón, al llamarlas atípicas es justamente porque existen las típicas. Así que sin más vueltas vamos a recorrer las 5 formaciones más emblemáticas de todos los tiempos. La orquesta típica. La formación más grande de todos los tiempos. Sin involucrarnos en cuestiones históricas, ya que le dedicaremos un video entero al respecto, nos limitaremos técnicamente a lo que hoy concebimos como orquesta típica. Partimos del formato de 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, piano y contrabajo, como la formación ideal. Este completo equipo de músicos se divide a su vez en 4 pilares fundamentales. Tenemos por un lado lo que se denomina como la cuerda, compuesta por los violines, la viola y el cello. Por otro lado tenemos la fila de bandoneones. ¿Fila? Y completamos el equipo con el piano. Y el contrabajo. De aquí en adelante pueden existir variables, como más o menos violines, sin viola y cello, con más o menos bandoneones. Pero lo que nunca falta y varía en cantidad son un piano y un contrabajo. Por mencionar algunas de las más legendarias agrupaciones de todos los tiempos, tenemos por ejemplo a la orquesta de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli y Juan D'Arienzo. Nos estamos olvidando de algo. ¿Los fans? Veamos las fotos. El cantor. Sí, orquesta y cantor han sido serán grandes compañeros de ruta. El cantor es un integrante más de la orquesta y muchas veces la figura de la misma. Como en el caso, por ejemplo, del cantor Francisco Fiorentino, que tenía nada más y nada menos que a Astor Piazzolla como director musical. Sin embargo, la orquesta se llamaba Orquesta Típica Francisco Fiorentino. No dejen de escucharla que está buenísima. El sexteto. Una mini orquesta típica. Dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Si bien cualquier formación que tenga seis instrumentos se le denomina técnicamente sexteto, en el tango cuando hablamos de sexteto automáticamente imaginamos esta formación. Para descubrir el potencial del sexteto de tango, les dejamos en la descripción links a sextetos que no podemos dejar de conocer. Como por ejemplo el famosísimo sexteto mayor. El sexteto tango formado íntegramente por músicos de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y mucho más atrás en el tiempo, el sexteto de Julio de Caro, fundado en 1923. El quinteto. Piano, bandoneón, violín, contrabajo y guitarra. El quinteto ha sido siempre una formación identificada al desarrollo musical, la vanguardia y el lucimiento instrumental. A diferencia del sexteto y la orquesta típica, aquí no tenemos filas. O sea, cada músico es un solista. Si bien se puede interpretar todo tipo de repertorio con un quinteto, no encontraremos cantidad de temas cantados ni bailables. Algo a destacar es que la guitarra en la mayoría de los casos es eléctrica y su función es distinta a la de la guitarra tradicional en el tango. Si decimos quinteto, hay dos formaciones que resuenan automáticamente en nuestras mentes y oídos. El quinteto real, liderado por el gran pianista Horacio Salgam. Y el quinteto de Astor Piesola. El cuarteto. Piano, bandoneón, violín y contrabajo. Estos cuatro instrumentos representan la reducción al mínimo de los cuatro pilares de la orquesta típica. Históricamente, esta formación no tiene el peso artístico de las anteriores mencionadas. Es más, podemos observar, por ejemplo, que el cuarteto de Troilo no formaba de esta manera. ¿Y entonces? ¿Por qué hablamos de esta formación? Actualmente, por cuestiones laborales donde las condiciones no permiten un gran número de músicos, es muy frecuente la conformación de un cuarteto con estas características, ya que podremos interpretar, aunque de manera reducida, todo el repertorio de una orquesta típica. Teniendo de esta manera, comercialmente hablando, una muy buena relación, costo-beneficio, para cualquier tipo de espectáculo. El trío. Piano, bandoneón y contrabajo. Al igual que en el quinteto, encontramos en el trío, por su arquitectura instrumental, una formación que invita al desarrollo musical, con un caudal casi nulo de repertorio cantado y bailable. Algo a destacar es que esta formación es actualmente la elegida por numerosa cantidad de bandoneonistas para sus proyectos solistas. En la descripción del video encontrarán enlaces a tres agrupaciones legendarias que no pueden dejar de escuchar. El trío de Federico Berlingeri Cabarcos. El Van Guatrio. Y el trío del bandoneonista Julio Pane. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por... Falta algo más. La guitarra criolla en el tango, si bien ha cruzado caminos con agrupaciones orquestales, ha desarrollado un universo propio dentro del género. Esto se debe, entre otras razones, a que la cantidad de volumen del instrumento, a no ser que esté amplificado, no puede competir con los de una orquesta típica. Por esta razón, la guitarra eléctrica ha sido la más elegida en agrupaciones orquestales. Adentrémosnos, ahora sí, en el mágico mundo de las agrupaciones guitarrísticas. O guitarritas. Agrupaciones de guitarras. El trío de guitarras. Compuesto por tres guitarras o dos guitarras y un guitarrón. ¿Guitarrón? 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 El guitarrón es como la guitarra, pero más grave. Para escuchar, les dejamos el mítico Palermo Trío. Y el trío de Juanjo Domínguez. Conjunto de guitarras y cantor. No podemos dejar de mencionar uno de los roles fundamentales de la guitarra criolla en el tango, el acompañamiento de cantores. Los conjuntos de guitarras, sean dos, tres o mil, han sido, junto a la figura del cantor, una institución dentro del género. En la lista de reproducción, les dejamos al querido Carlos Gardel, con guitarras. Y a la centenaria Nelly Omar, en el Luna Park. Y para cerrar, vamos con una formación que une a estos dos mundos. El dúo de... Guitarra y Bandoneón. Esta formación nos pone en contacto con el costado más criollo del bandoneón. Tomando como matriz, este dúo vale mencionar su ampliación natural hacia el cuarteto. Sumándole un guitarrón y un contrabajo. Cerrando la lista de reproducción, encontraremos al cuarteto de Troy Logrela. Y al dúo Montes Arias. Y ahora sí, llegamos al final del video de hoy. Cada género musical, además del ritmo, armonía y melodía, encuentra en el timbre una identidad sonora. De ahí la trascendencia de los instrumentos y la combinación de los mismos. Todas las formaciones mencionadas en este video tienen su correlato en la actualidad. Déjenos en los comentarios si conocen alguna agrupación en actividad que mantenga alguna de estas formaciones. Saludos a todos los suscriptores que nos hacen llegar sus mensajes. Cada uno de ellos es importante para nosotros y nos motiva a seguir creciendo. Si te gustó el contenido, en la descripción encontrarás opciones para apoyar con una donación a AsatoPails. De esta forma nos vas a estar ayudando a que podamos seguir creando más y mejores contenidos. Hoy le damos las gracias a... Laura y Mauricio Chiberla. Chichu Chao. Gladys Domínguez. Kael Sumulevez. Y Graciela Gastra. No olvides de suscribirte al canal. Tenemos que llegar a 4.000 suscriptores. ¿Desayunarás? Hasta pronto. Chau. ¡Suscríbete al canal!